Con la finalidad de dar una mejor imagen urbana principalmente a las personas que llegan a recrearse, a tomar el fresco o simplemente tratar de divertirse con sus hijos en el Parque Central Quintingaraus Carrillo, el presidente municipal Ramón Hernández Sánchez mandató a las cuadrillas que trabajan en la Coordinación de Servicios y Limpias Municipal que realizaran los trabajos de podado de los árboles, asimismo de la limpieza de las inmediaciones de este inmueble que se encuentra en el corazón del puerto de frontera. Cabe destacar que desde tempranas horas los encargados de hacer la podada de los árboles estuvieron haciendo sus trabajos para que después las personas que integraban las cuadrillas de recolección de basura, tanto de hojas como de otros objetos que tiran las personas, hicieran lo propio. En ese sentido, los encargados de recoger la basura alrededor del Parque Central Quintingaraus comentaron que no era por cuestión de que se ahorraran el trabajo el pedirle a las gentes que utilizara los botes de basura, sino que después da muy mal aspecto porque se limpia y hay algunas personas inconscientes que tiran las botellas de refrescos o bolsas de lo que están comiendo sobre las inmediaciones del parque durante la tarde o noche o también por la mañana luego que se ha limpiado, lo cual da un mal aspecto. Por ello, hicieron también la petición de que tomaran conciencia para poner la basura en su lugar y así todos contribuir a que se tenga una mejor imagen urbana del primer cuadro de la ciudad. ¡Gracias!